El show del monosílabo ¡Ajá! ¡Ajá! Damas y caballeros, bienvenidos al show del monosílabo. Hoy vamos a presentar la canción La hormiguita. ¡Ah! Y una sorpresa divertida. ¡Eh! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa canción? Yo quiero a mi burro, a mi burro. Pero, Nicola, en este momento toca la hormiguita. Pero yo quiero a mi burro, a mi burro, a mi burro. ¡Le duele la cabeza! Pero, Nicola, en este momento toca la hormiguita. Pero yo quiero a mi burro, a mi burro, a mi burro. Hoy vamos a presentar la canción La hormiguita con Barney el camión. ¡Véanlo antes de que Barney se vaya corriendo, corriendo, corriendo! La hormiguita camina y camina La hormiguita buscando que comer Cuando voy a la montaña La hormiguita camina y camina La hormiguita buscando que comer ¡Artemio el pirata! ¿Estás preparado? ¡Sí, monosílago! Pero recuerda que para mi presentación necesito que encuentren a mi lorito Que se perdió en la isla de los esqueletos Tranquilo, Artemio, tenemos al mejor y más eficiente buscador de loritos Que se perdieron en la isla de los esqueletos ¡Ay, esta debe ser la isla de los esqueletos! ¡Qué miedo! Menos mal que vine de día Ellos seguro duermen de día ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí está el lorito! ¡Ahí está el lorito! ¡Lorito! ¡Lorito! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No me persigas, esqueleto! ¡No, no, no! ¡Me voy corriendo! ¡Ah, ah! ¡Al agua! La hormiguita buscando que comer La hormiguita camina y camina La hormiguita buscando que comer Espero que hayan disfrutado la presentación de esta canción Permiso, permiso ¿Qué te pasó, Nicolás? Es que tenías razón, monosílabo ¡Es mejor esa canción! ¡Ajá, ajá! Pero dime, monosílabo ¿Cuál es la sorpresa divertida que tenías? ¡Claro, Nicolás! ¡Aquí está la sorpresa! ¡Vamos a ver lo que grabó la cámara escondida! ¡Barnie! ¡Ya te toca! ¡Barnie! ¡Te toca función! Disculpa, monosílabo ¡Es que he estado durmiendo muy mal! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Una cámara escondida? ¿Una cámara escondida? ¡No, no, no!